Hablando de angustias y depresiones, yo les puedo hablar muchos casos de estos. Y hablar del destino es interesante, tan interesante. Una señora que estuvo trabajando muchos años en la oficina, de repente me dice a mí, maestro, conocí el hombre de mi vida. Eso es el disco rayado que yo lo escucho tanto. Pero a veces salta el disco, salta. El hombre de mi vida, conocí el hombre de mi vida, conocí el hombre de mi vida. Ay, no sabe, maestro, ya conocí muchos hombres de la vida. Este es otro hombre de la vida. El hombre de su vida, el hombre de su vida. Y siempre no resulta. Pero ella trabajó en la oficina. Y en la oficina había un hombre que no tenía un pelo. Un pelo de negro. Era pelado, totalmente pelado. A ella le gustaba el hombre con pelo, le gustaba el hombre churro. Y ese pelado no tenía éxito con nadie allá en la oficina. Era un solitario. Siempre él, al mediodía, se traía su sándwich y se desempaquetaba. O era de McDonald's. McDonald's se agarraba, solito en un rincón, comía con su Coca-Cola. Dios querido, ella nunca lo miró. Nunca, jamás. Yo le dije a su hombre, está tan cerca. Ay, cerca. Yo, pero yo no veo ningún hombre. Mire, maestro, yo no veo ningún hombre. No hay hombres. En la oficina mía no hay hombres. ¿Cómo no hay ningún hombre? No. Yo pensé, Dios querido, ¿será que sería una mujer que sea masculina? Yo qué sé. Ah, pensé cualquier cosa. No, maestro, por favor. Yo, así no. Yo, buscar otra mujer, no. Es que era un hombre. Sí, no, entiendo, ¿no? Ah, pues ya le tantié por otro lado, pero no, se rebotó eso, no iba eso. Ella quería un hombre de verdad. Pero, ¿qué pasó con ese hombre? Ellos dos se manejaban como dos bellos compañeros. Eran compañeros. Los dos, de frente amplio, entonces se les imaginan que eran los dos. Con el mate, con el termo, ¿no? Él salía para afuera. Y cuando era una fiesta del arrión de la oficina, él también me mostró la foto de todos, pero me mostró otra, otro tipo que había ahí, no este. Y yo miraba pelado. ¿Y este quién es? No, este no, este no sé. No sé si es casado, o sea, nunca supe de él nada. Nunca supe de él nada. Este me gusta, este. Y ella decía, pero la vela me decía, no, este no. El otro. Y el otro siempre es pelado. El pelado no. ¿Está seguro que este no? Ay, no, maestro. Dice, no. Ese, por favor. Dice, no. Por favor, no. No me diga que este hombre. ¿Que este usted dice este? No. ¿De verdad que lo está diciendo? No le esté preguntando. Yo vi que estaba furiosa. Estaba así. Bueno, me callé y no dije más nada. Yo vi que rebotaba eso. Pasó un tiempo, un tiempo. Una gran fiesta que hubo en fin de año. Tomaron cerveza, con verón, no sé, todo. En un restaurant, fueron todos a festejar, a diez, tres, fin de año. Le tocó estar junto con el pelado. Estarse uno al lado del otro. A veces uno no elige el compañero, sino las cosas como aparecen. Ella estaba furiosa porque estaba justo a la de él. Le gustaba estar al lado del otro. El pelado se sentó otra chica, una joven, se sentó al lado del otro. Ella estaba todo el tiempo mirando si le hablaba, si le va a agradar la mano, el otro. Y este no se fijaba. Pero este le decía, vamos a brindar por nosotros. Y lo miró, nosotros qué, vamos a brindar vosotros. Vos conmigo qué vas a brindar, qué sos vos conmigo. Nada. Somos compañeros nada más, no te digas que somos compañeros. Pensó eso y me lo dijo nada. Bueno, vamos a brindar por nosotros. Ese brindis empezó algo. Después de haber brindado esa noche, ella soñó que él era un ruso y ella era rusa y que él le puede tomar la copa, tiraba la copa y le dijo, viene el ruso, vamos acá. Y ahí empezó una cosa. Le agarró. Estaba medio desnudo, parecía un ucraniano. Y ella lo miró. Y cuando al otro día lo vio, lo miró de vuelta, ¿no? Porque lo tuvo que mirar. Ya era distinto el hombre. Estuvieron juntos en un sueño. Y él seguía, al mediodía, se abría el paquetito, todo el día lo mismo. Tiene su sándwich y se comía su sándwich y su refresco. Su refresco. No digo la designa, porque si no van a creer que esté haciendo propaganda, no. Su refresco. Ella miró. Pero, ¿y este? ¿Qué se cree? ¿Cómo se va a meter en mi sueño este? ¿Con qué derecho se metió él? ¿Con qué dirección? ¿Por qué soñé con él? Cuando vino a hablar conmigo, maestro, tuve una pesadilla enorme. No me diga. Qué pesadilla. ¿Se acuerda de la foto que yo le mostré? Sí. ¿Se acuerda que hay un hombre que es pelado, que es horriblemente feo, que tiene un diente de oro? Bueno, en la foto no se ve el diente de oro. No lo vi el diente de oro. No lo vio. Ah, es horrible. Cuando se ríe, se le ve el diente. Eso. Ay, me mata, me arrojó en ser ríos. Más, si quiere mostrar que tiene oro. Pero le dije, dígame una cosa, maestro. ¿Por qué se metió en mis sueños? Se metió. Porque tuvo derecho a meterse. ¿Derecho? Ninguno. Yo nunca le hablé de derecho. Nunca le hablé de nada a él, para que él venga a meterse en mis sueños. No. Los sueños son sueños. Los sueños no los podemos dirigir nosotros. Los dirige a alguien. No me diga. No me diga. ¿Dios o la Virgen? No sé. No me diga. Que los sueños son dirigidos por ese seguro. El subconsciente es dirigido siempre por grandes amos. Ay, no sé. Yo no sé por qué me lo metieron. La verdad, la verdad que eso me deprime. Que me haya metido a ese pelado. Y mi sueño me duele y afecta. Pero ya le afectaba, ya era importante para mí. Yo decía, esto se está acercando. ¿Por qué sueño con él? Como yo sé que no son los santos que ponen las cosas en los sueños, sino en ella, en el inconsciente de ella, algo le gustaba a él. O a una simpatía que le gustaba, aunque sea, como no se volvía el paquete. ¿Cómo lo habría el paquete? Le habrá gustado algo, lo que él hacía. O a una forma cariñosa. Sintió cariño por él. Pobrecito, solo, solito. Está comiendo solo. El sándwich, nadie se lo hizo. Lo tenía que comprar siempre ahí en la esquina. ¿Cómo terminó esto? Una cosa fantástica. Fantástica. Ella un día se cayó de la escalera. Y él la levantó y la llevó a pronto socorro. Y la llevó. No sé dónde era. Circo Católico, no sé dónde era. Y la estuvo esperando. Por fin, era algo maravilloso entre los dos. Y ahí vio que tenía derecho en los sueños. Tenía ya un derecho. Y ya ahora abrió la puerta de los sueños. Que venga, que vuelva. Y empezó a soñar con él. Maestro, ¿sabe qué? El pelado se llama resto, ¿sabe? Sí. Le digo que ese hombre me resultó algo tan distinto. Lo que me pasó a mí. No sabe cómo él me ayudó. Cómo él estuvo conmigo. Nunca sentí a alguien que se preocupara tanto por mí como él. Me partió el alma y le digo la verdad. Ahora estoy soñando con él y no me molesta. No me molesta. Que venga la más. Que venga la más. Que entre en mis sueños. Entró en los sueños. Entró en su vida. Y la verdad. Llegar muy lejos. Muy lejos. Muy lejos. Y fueron felices y comieron pernices. Un hombre que ha trabajado con él 15 años y nunca lo vio. 15 años. No sé, son invisibles. A veces alguien es invisible en la vida. Y no lo vemos nunca. Y en un momento hace fuerza, hace un empuje el destino. Y aparece la verdad tan linda y tan hermosa. Aunque todo tiene su momento y todo tiene su lugar en la vida. Por eso es tan lindo esperarlo. Cuando vienen mujeres o hombres y que esperan su destino. Yo le digo a usted, le faltan dos años, le faltan un año. Le falta ese tiempo. Pero espere. Espere que va a venir. Y la gente pone fe. Medita. Y trata de apurar ese destino. Que a veces viene perezoso. Viene cansado el destino. Viene de caminar por cerros y cerros. Y hay que traerlo con... Ofrecerle algo... Un vaso de agua. Un refresco. Para que el destino funcione mejor. Y la meditación lo hace. La meditación refresca el destino. Lo empuja. Le da fuerza. Para que venga más rápido. Y abrace a la pareja que necesita abrazar. Y con eso... Quedamos por hoy. Cumplido con la mujer. Cumplido con la depresión. Y cumplido con ustedes. Espero también. Gracias. Grupo. ярos. Gracias. Gracias.